Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a realizar un video de tres peinados fáciles, sencillos, en minutos. De esos peinados que nos gustan a todas nosotras porque son bien sencillos. Antes de comenzar con este video, yo te quiero decir a ti que por favor te cuides mucho, que tengas mucha precaución, que sigas las indicaciones de tu ciudad o país para que todos estemos bien. Porque recuerda que si te cuidas tú, también estás cuidándote a tu familia, a tus amistades y estás cuidando sobre todo a todas las personas para que esto no siga creciendo. Una vez haber dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar con este video. Vamos a utilizar algunas liguitas como estas y algunos pasadores, no sé cómo le digan en tu ciudad o país, pero algunos pasadores como estos. Espérenme, es que me pararon la luz. Un segundo, por favor. Si tienes unos más pequeñitos, creo que hay unos que son más o menos así. Si los tienes, qué padre, y si no, pues este está bien. Peinado número uno. Aquí nada más, si ya tienes tu coletita de cabello hecha, vas a hacer una trenza normal de tres y le vas a dar volumen, colocas tu liguita y listo. Bueno, prácticamente así es como queda esta trencita. De igual manera, aquí puedes tapar con un poquito de cabello. Ahora lo que voy a hacer es agregar un poquito de spray. Este spray que voy a utilizar de Kera Shine y lo voy a colocar ya nada más en la trencita. Un poquito rebelde. De esos cabellitos que siempre tenemos todas. Y como les digo, ahí pueden cubrir ustedes mismas con su cabello. Y listo. Así es como prácticamente se ve esta trencita. Peinado número dos. Con la misma coleta lo que vas a hacer es, vas a hacer unos dos o tres chonguitos. Como si hicieras unas cebollitas. Una vez que colocas bien tu liguita, vas a darle volumen. Como van a ver ustedes mismas en el video. Y bien fácil, bien sencillo y en minutos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El segundo peinado, bonito, fácil y bien sencillo. Peinado número tres. Que cuando ustedes colocan lo que viene siendo cabello, cubriendo su cinta o la liguita, lo que tengan. Vean, la coleta se ve más alta, con más volumen. Y la verdad, luce bastante bonita. A mí me gusta, no lo hago siempre, pero me gusta colocarme a veces mi coleta de esta manera. Cubro perfectamente con mi cabello. Le da como volumen, se ve más alta y me gusta más. Vamos a hacer este siguiente peinado. Ustedes mientas se ponen a pensar realmente esto de lo peinado. Cuando quieres algo bien rápido para irse a la escuela o a trabajar o simplemente para estar en tu casa. Una coleta puedes hacer miles de cosas, como estas dos opciones que ya les mostré. Y esta tercera sería simplemente así, traerla con esto, que marca prácticamente la diferencia. Traer tu cabello suelcito, le puedes hacer algunos chinitos, algunos rulitos, no sé, de esta manera. Y también puedes hacer un show. Y pues, fácil y sencillo. Yo sé que es de los videos más mega recontra sencillos que he subido en peinado. Pero bueno, les quise otra vez esas opciones que son muy prácticas para todos. Que nos hacen ver diferentes y marcan prácticamente la diferencia en cada una de nosotras. Pues esto es literalmente ha sido todo el video. Espero que te haya gustado mucho. Si es así, por favor no se te olvide compartirlo con más personas que quieran saber de estos peinados sencillos, fáciles, rápidos y minutos. Les mando muchísimos besos. Y ahora sí que parezco la maestra, pero por favor cuídense mucho. Lévate sus manos, cubrebocas, salir lo menos posible. Tienes que trabajar, estar con las precauciones debidas. Y pues nada, besitos a todas y nos vemos pronto por acá en un nuevo video. Y si no han visto los demás videos, les invito a verlos. Les voy a dejar los enlaces en la cajita de información. Y también mis redes sociales. Besitos.